Nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad Su canto a la vida de barrio se robó el corazón del mundo latino En su forma maravillosa de cantar, en su forma jocosa de ser, encerraba Yo le diría la esencia de lo que es el pueblo latino, de lo que sufre y goza y ríe y llora Un pueblo Un sonero que conoció el éxito y los excesos de la mano de su música Héctor en vez de tener éxito en su vida lo que vivió fue un gran sufrimiento Que mientras más crecía como artista, iba hundiéndose como ser humano Un hombre solitario a quien la fama robó su aliento de vida Héctor nunca llegó a comprender el grado de afecto que le teníamos todos Y el grado de importancia que tenía, lo que él representaba para tanta gente Héctor Labó sufrió los embates de una fama prematura Con solo 21 años, se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la movida latina de Nueva York De finales de los 60 Pero a pesar de una carrera exitosa, su vida estuvo asignada por la fatalidad Perdió a sus seres más queridos para luego contraer una enfermedad mortal Nunca me dijo yo tengo esto, nunca lo aceptó A mí nunca me lo aceptó, yo pues nunca le hice saber que yo lo sabía En la siguiente hora, veremos como un chico humilde de la ciudad de Ponce Se convierte en el sonero más famoso de su tiempo Descubriremos como la fama y los excesos terminan con la vida de uno de los cantantes Más conocidos en la historia de la salsa Seremos testigos de la soledad que acompañó a este sonero a lo largo de su vida Conoceremos una vida llena de son y de fatalidades Esta es la historia de un hombre famoso que vivió y murió en la más profunda soledad Es la historia del cantante de los cantantes Esta es la historia verdadera de Héctor Lavó Hector Juan Pérez nace en Ponce un humilde pueblo de Puerto Rico, el 30 de septiembre de 1946, en el seno de una numerosa familia que socavó la pobreza gracias a sus talentos musicales. Su madre, Francisca Martínez de Pérez, cantaba en las fiestas patronales y los funerales. Su padre, Luis Pérez, era un conocido director musical. Héctor Pérez conocería la fatalidad y la sensación de abandono desde sus primeros años. Un estigma que lo acompañaría en cada paso de su vida. Su madre, Francisca de Pérez, muere a consecuencia de una extraña enfermedad respiratoria. Nuestra mamá murió, éramos todos pequeños. Esto él te diría que tenía como 7 años. Cuando mi mamá murió, a mí me enviaron con mi papá. Entonces mi padrastro se quedó con ellos y yo los cuidaba. Su padre se convierte entonces en su protector y siguiendo la inclinación musical de la familia, decide inscribirlo en la Academia Musical Juan Morel Campos. Lo que pasa es que él a veces iba y a veces no iba y siempre le decía al papá que iba, porque qué sé yo que era la elección que él iba. Yo sé que él siempre tenía una historia, porque no iba. Iba cuando quería. Héctor no era un niño de seguir reglas. Por eso cambió su formación musical clásica para imitar a figuras de la música popular puertorriqueña, como Chuito el de Bayamón. Hay una cosa en él, que él tiene una voz como de jíbaro. Entonces él cantaba como Chuito el de Bayamón. Y él ponía la voz como la de Chuito. Yo no sé cómo lo podía hacer. Yo lo que sé es que él, en ese aspecto, tuvo un triunfo que nunca más ha salido de la jadio, nunca más en la vida. Él cantaba en las fiestas de las escuelas. Él siempre cantaba. Me acuerdo cuando tenía como 12 años, fue a casa y me dice, estoy ensayando. Y yo, ¿qué estás ensayando? Pues, campanitas de cristal, porque voy a cantar en las fiestas de la escuela. Y se puso a cantarme campanitas de cristal. Su determinación lo llevó a formar su propia banda de 10 piezas cuando apenas contaba 14 años. Entonces, tocaba con sus amigos en los locales nocturnos de Ponce. Los viernes en la escuela había siempre un programa, todos los viernes, que se presentaban talentos, teatros, cantantes, instrumentistas, piano, conga, lo que fuera. Entonces, se presentaban estos programas y ahí yo acompañé a estos por primera vez. De ahí salimos una vez a un programa de televisión que era de competencia. Entonces, resultó ser que yo me equivoqué en el tono y le dio un tono muy alto. Y a él se le salió un gallo y no ganó. Entonces, el papá de él, cuando salimos de la actuación, en el mismo canal de televisión, nos regaló un huevo. Y se pusieron un huevo de oro. Y aquí estaba el huevo de oro, ustedes se lo ganaron. Cuando tenía como 12 años, él cantó en la televisión. Y Felipe Rodríguez, que en paz descanse, le dio la mano. Y titulara y dijeron, tú vas a ser un futuro, una futura estrella, tú vas a ser grande. La aprobación del público fue inmediata. Enseguida quedaron cautivados con la voz de aquel adolescente que deliraba el ritmo de la música popular puertorriqueña. Ganar 18 dólares por noche era demasiado para un joven que ni siquiera había terminado los estudios básicos. En medio de las tentaciones de la noche, Héctor conoció la contraparte de la peligrosa dupla que lo acompañaría durante toda su vida. El éxito y la tragedia. Al regreso, un viaje a Nueva York marca el inicio de la vida de Héctor, el cantante. El cantante de los cantantes surge porque es el cantante favorito aún de los cantantes. Y más adelante, su carácter rebelde lo convierte en el chico malo de la salsa. ¡Suscríbete al canal!